Hola, mi nombre es Nelly Peña Haas, soy médica veterinario zootecnista, maestra en producción animal y doctora en ciencias de la producción y de la salud animal, por la UNAM por supuesto. En esta ocasión vamos a hablar del tema de mi experiencia en inocuidad alimentaria y también por qué no mencionar por qué traemos la bicicleta, ¿verdad? Este es mi hobby, mi pasión, algo que me da mucha salud y un medio de transporte perfecto ahora en la pospandemia. Entonces vamos a hablar de algunas cosas interesantes, pero sobre todo esa trayectoria en inocuidad. Bueno, quisiera mencionarles, por muchos años he trabajado en otros aspectos, ¿verdad? Soy especialista en bovinos y trabajé mucho tiempo en cuestiones de reproducción e inseminación artificial. En el año 2010 hubo una convocatoria, siendo director de la DGIAB, de inocuidad, el doctor Octavio Carranza. Sacaron una convocatoria abierta para quien quisiera coordinar los primeros cursos que hubo en México para formar profesionales y terceros especialistas en buenas prácticas pecuarias. Pues yo acepté el reto, metí la propuesta y gané el concurso. Entonces coordiné tres cursos, uno en Guadalajara, otro en Monterrey y otro en Yucatán. Y bueno, también esos primeros cursos fueron los que me dieron el primer contacto con las leyes europeas, que es mi pasión y es a lo que ahora me dedico muy fuertemente, porque esos cursos fueron financiados por el Protelecuén, que es el proyecto del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Y teníamos que explicar al principio de cada curso, bueno, lo que eran las leyes europeas y la inocuidad en el contexto de Europa. Bueno, después de ahí, esos cursos estuvieron muy padres, fueron muchos compañeros veterinarios de todo el país y algunos colegas también de Senacica. Entonces, pues en esos cursos lo que gané fue que varios colegas, entre ellos el doctor Héctor Godoy, quien es el gerente del Comité de Inocuidad Acuícola en Campeche, a él le gustó mucho cómo manejamos el curso y me invitó en el año 2011 para organizar una serie de cursos sobre sanidad acuícola en el estado de Campeche para sus técnicos del Comité y también para acuacultores. Bueno, esa fue la primera vez que entré en contacto con Inocuidad Acuícola, yo había trabajado con bovinos y ya sabía algo de inocuidad en miel, pues entonces empezamos con los cursos y ese año precisamente tuve oportunidad de acudir a un curso en la Unión Europea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!